¿Por qué Buzz dice You can't save everyone? Esto significa You can't save everyone Traducido al español esto significaría No puede salvar a todo el mundo Primero que nada recordemos que Buzz es un salvavidas Su trabajo se basa en salvar a gente en la piscina Y segundo que esta es una de las frases que Buzz dice Cuando mata a un enemigo Así que en la mentalidad de Buzz En la partida es una piscina Y él al matar a un enemigo Porque como reaccionó de manera agresiva Lo ve como un traicionero Por eso no puede salvar a todo el mundo No me pregunten que porro me fumé para sacar este video